Chue, escúchame Acá está la burcadita y vamos a notar acá notamos ahí, ponemos primero boca segunda boca ahí dice boca entonces tenemos aire y acá tenemos nada viste la letra de médico que tengo que llevan antibiótico y acá ponemos aire y acá ponemos nafta un acento ahí, nafta ¿estamos? vamos a empezar chusmia sirvió de la bicha una marquita acá voy a sacarlo ahí no me mire la uña, mire el chicle ya me lo voy a cortar ahí está 110 lo medí recién tenía 110 esto es nafta de la primera entonces tenemos 110 125 mira y acá estoy viendo algo que puede ser la posible causante de la pasada de nafta que tuve recién hija, una gran diegua mira cansa ve se tapó se tapó y es el de la primer boca por eso lo aceleraba fallaba claro le faltaba aire boludo cago en la mierda bueno ya está limpia todo nuevo y saca todo nuevo mira mira bien 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 ahí en medio mira una locura te puede hacer cambia todo boludo mira tapadito ahí que culo bueno recapitulando la situación el auto no arrancaba me pedía nafta agranda el intermedia arranco aceleraba como vio en el video no fallaba nada y después mientras le daba un par de bombazos tranqui bombom para que se envuelte ahí lo aceleré y me empezó brum 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 a fallar y las bujias se me pusieron negras o sea que la agregada de nafta del intermedia no estuvo desacertada pero quizás la rechiclería de ahora está influida o sea o la pasa de nafta porque se me tapó el flautín ese de aire de ahí arriba estamos bien no 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 voy a armar todo no ah eres esto armo ya que estamos vemos y arrancamos de cero porque te digo es un motor totalmente distinto al que tenías hace un par de meses atrás que me iba por todos lados y ya sabíamos como estaba gente esto es la gloria limpia contacto eléctrico lo estoy usando para todo a diferencia de este y del WD40 que te deja residuos digamos adictosos porque es lubricante esto te limpia pero se seca y la verdad que está bueno porque le tiras a los chicler sale compresión y te los deja piola y para casos así puntuales que tengas que destapar algo que se yo le tiras sale con una presión bárbara y de paso te limpia y se seca no deja residuos así que muy piola eh datito ahí corte limpia contacto voy a dejarlo así como está voy a dejarlo así como está si le voy a hacer un repasito digamos a los conductos del burka de nuevo y lo voy a lo voy a probar quiero por lo menos que quede regulando el autito hay que ver si a lo mejor le calzan justito a la leva o hace falta retocarlo otro poquito más ahora que está andando bien para que más o menos te des una idea de todas formas yo lo primero así le bajé el aire porque si le faltaba y bueno como ya dijimos en otros videos es por ahí preferible algunos lo hacemos jugar con el aire que jugar con la nafta o sea vos estás enriqueciendo más la mezcla al cerrarle más el aire que es lo que pasó acá claro ejemplo se tapa el chicleer de aire se engordó la mezcla ¿para qué? aparte para que no tengas que andar sacando la tapa esta si vos ponle que eres carbura en la pista o no sé un día hace más calor o un día va a correr y hace más frío o te vas a pilote el autito en un lugar donde hace mucho frío o está muy alto o no sé directamente le tocas el aire desde arriba y no tenés que desarmar toda la tapa bien datito pero bueno son cosas que pueden pasar y hay que contarla también a las que a las malas por así decirlo una boluda se tapó yo pensé que ya había que reconfigurar todo únicamente fue la almedia así que hay que aceptar también y por qué no en un videito que estas cosas pasan y por ahí a lo mejor te puede marear o te puede confundir o te puede equivocar como me pasó a mí así que le digo a ustedes también que es normal que se equivoquen y que pasen estas cosas lo único que tienen que hacer como se hizo en este caso que acá está la diferencia entre cuando le pase a una persona o le pase a otra persona es cómo vas tratando el problema que te pasó ¿sí? desarma con cuidado no te arrebate me tocó estar con gente muy arrebata que no que fíjate que no que saca que pone pucha chicleas para un poquito relájate empiezas a estudiar cómo fue la falla como yo te conté antes andaba bien después empiezas a fallar qué pasó y vas solucionando el problema hay muchos jóvenes más jóvenes que yo también soy joven porque yo no soy viejo que están armando su auto y se desesperan o porque no les arranca o porque hay un kilómetro y empiezan a meter un montón de manos entonces no van con poco pensá qué es lo que le cambiaste cuando empezó a fallar y en este caso cuando desarmes revisa todo paso a paso y quizás te encuentre con una basurita así de simple sonso puede ser pero así de grande después rompe las bolas y vuelve loco de que no sabe qué lo que era y ahora lo mejor si yo no veía esa basurita le agregaba le sacaba más nafta porque la bujeda la dejó negra mal y era eso ¿entendés? así que tómatelo con calma tranqui no ve, mirá empecé a acelerar el autito mirá cómo quedaron dije zarpado chabón pero bueno me llamó la atención que fue así como muy repentino así que bueno por suerte pudimos ver qué era eso bueno, estamos bueno ahí me puse un microfonito medio incómodo porque ando con todos los cables y todas esas cosas pero para que no se ature tanto y podés escucharlo bien ahí quedó no te voy a mostrar otras noches como hoy quedó armadito y no sé yo ya lo tomé como un sellito mío o por lo menos a ver en los autitos los fiat míos todos tapitos de válvulas negras me cae de gusto como queda ahí cortando lo vi y no me acuerdo hace un montón de años y dije por qué no entonces yo a cada fiat que tenga pumba le voy a pintar la tapita de válvulas negra lo vi y no Queda sin hasta Bueno, mejoro Si, me había puesto dos bujíes Corto, ahí se lo escucho bien Quedo regulando bien, voy a sacar ahora las otras Las cuatro Que le puse ahí de prueba, que siempre tengo ahí Por las dudas para probar Pero, quedó bien Pero me quedé sin nafta culiao, se acabó No hay más Así que, bueno, tengo que ir a buscar más Y todas esas cosas, pero vamos a ver como quedaron las bujías Hermano, y cerramos acá Oye, ando medio corto de combustibles Se me está acabando la batería y el teléfono también Bueno Sigue pasadito Pero Por lo menos Ya tenemos una noción Acá está la de prueba Así que Hay que corregir nada más el de intermedia Vamos con un poquito con eso Y ya estamos ya Hasta acá llegamos hoy Espero que te haya gustado el video Tenés todas las posibilidades de ayudarme a mí, al canal A que todo siga creciendo Te dejo en el comentario fijado Cómo podés hacer Desde un simple like y suscripción Hasta Escaladoncito más arriba Como siempre les digo Sean ustedes mismos Sean originales Pero nunca, nunca, nunca Nunca estándar Vamos a comprar nada Chau